Porque todos, casi todos sus votos van a ir a él. Y también necesita poner coto al crecimiento de Vox. Que es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque todas las circunstancias juegan a su favor. Y yo estoy de acuerdo con Borja. Hay palabras muy gruesas de gente que ha estado en el PP y ahora está en Vox. Y ha comido toda su vida y ahora quiere cortar la mano. Y eso como mínimo es muy feo. De ahí me quedo, mi querido amigo.